La primera parte me gustaría repetir ¿Qué sigue? Me lo puse acá Ay, me lo puse muy grande No le esté ni corte Me lo puse acá Oye, ya tienes quebringos C patrons juntos O sea, lo que va a hacer La cada medio de las personas Te disto de las mon кнопas C Clockwriting ¿Estás viendo la Garib труson? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.